Decirles que ayer les propusimos una pregunta a nuestras formas de consulta que fue y tuvo esta respuesta. Les preguntamos, escribe el Financial Times que Andrés Manuel López Obrador hace todo lo que hubiera sido adecuado en 1970. Lo ubica lejos de los planes de Joe Biden y la pregunta es, ¿coincide usted con este editorial? El 94% de la audiencia nos dice que coincide, el 6% nos dice que no coincide con ello. Y sobre la pregunta que hoy tenemos puesta para todos ustedes, les pregunto a ustedes. Morena va por la destitución del presidente y el operador del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué buscan para las elecciones intermedias estos de Morena? ¿Certidumbre? El 6%. ¿Control? El 94%. Dice Pancho A.G.B. No se lo vamos a permitir, pero el hecho de que ya lo estén planteando es buena noticia para sus oponentes porque claramente están viendo que los de Morena van a perder. Marco Vargas dice, es la conversación de siempre. Si está a su favor, es legal. Si no lo está, es ilegal. Si lo quieren a su modo, lo cambiarán. ¿Cuál es el beneficio para el elector en este proceso? No lo veo. Dice O.S. Valadez. Esto que se quiere dar es un golpe a la corrupción. Bueno, en fin, dice Carlos Augusto Garelli, dice Pedro, el colmo sería que López quisiera colocar a Bartlett en el INE. Ya sabes por aquello de su experiencia en estas caídas de sistema. Así es como están las cosas. Yo quiero agradecer a las más de 4 mil personas que están en este momento pasando. A nuestras formas de consulta en arroba Pedro Ferris en el Twitter y en nuestro sitio, que es centralfmonline.com. Ahí está, como siempre, pertinente la pregunta para todos ustedes.